Cada 4 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, apoyan a la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer a nivel mundial, esto en la promoción de formas de disminuir la carga mundial del cáncer. Para hablar sobre esta realidad nacional, incluso mundial, saludamos al Dr. Luis Unda, quien es oncólogo clínico y quien además es parte del Hospital Teodoro Maldonado Carbos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Doctor, durante tanto tiempo escuchamos siempre hablar del cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de hígado, de pulmón incluso, pero ¿qué es el cáncer en sí, Dr. Unda? Bueno, para toda la opinión pública, el cáncer es una alteración a nivel del núcleo de la célula que hace que la célula en sí se altere y comience a tener un crecimiento desordenado y desorganizado. Eso con la ayuda de vasos sanguíneos que ellos mismos forman para poder mejorar su nutrición y obviamente también favorecer la diseminación de las mismas. Doctor, con esta explicación, entiendo entonces de que si se presenta un cáncer de mama es porque dentro del tejido de mamario es cuando se presenta este crecimiento desorganizado de estas células anómalas, como usted bien lo menciona, entonces. Verdaderamente se necesitan también factores que estimulen a ese crecimiento. Por ejemplo, hablando del cáncer de mama, puede haber alteraciones que van ligadas principalmente en la línea hormonal. Recordar que a nivel de estas células existen lo que se llaman los receptores de estrógeno y cuando la mujer, por ejemplo, es obesa, sedentaria, tiene una mala alimentación o hay un uso de terapia hormonal como anticonceptivos o en las mujeres posmenopáusicas cuando hacen la terapia de reemplazo hormonal sin una previa evaluación de ese paciente va a favorecer el estímulo de estas células alteradas y obviamente a formar un cáncer. Por otro lado, pueden haber también factores genéticos. Hablando mismo del cáncer de mama, en mujeres jóvenes, alguna de ellas con antecedente familiar de cáncer van a tener una alteración a nivel de un gen que nosotros lo denominamos el BRCA, BRCA1, BRCA2 y esa alteración de ese gen en mujeres que ya viene probablemente con antecedentes familiares de cáncer también van a favorecer al desarrollo de esta enfermedad. En otros cánceres va a ser la influencia de otros factores como por ejemplo en el cáncer de piel. La exposición inadecuada, continua, prolongada a la radiación solar más aún ahora que sabemos que estamos perdiendo lo que viene a ser esa barrera de la capa de ozono hace que los rayos ultravioletas vengan directamente sobre la piel y con el pasar del tiempo no solamente se producen alteraciones fisiológicas como la resequedad, la presencia de pecas sino que también van a desarrollarse neoplásicas mutantes. Doctor, cuando usted habló de una predisposición genética significa entonces que dentro de una familia si uno o dos miembros han tenido cáncer o quizás han muerto por un cáncer ¿significa que hay esa predisposición para los otros miembros de una familia? Siempre y cuando haya lo que se llama los síndromes familiares para la predisposición de cáncer. Yo le hablaba por ejemplo del cáncer de mama obviamente la presencia de la mutación BRCA implica que la paciente tiene cáncer pero si en otro miembro de la familia encuentro esa mutación significa que esa persona, si es mujer va a tener el riesgo de desarrollar cáncer de mama cáncer de ovario, cáncer de páncreas y si es varón probablemente cáncer de páncreas y cáncer de próstata. Es allí si llegamos a detectar este tipo de mutación tenemos que hacer lo que se llama todo lo posible para prevenir. En Cologne existe un síndrome que se llama el síndrome de Lynch que predispone a ciertos grupos de pacientes principalmente que suelen tener lo que se llama una poliposis a que ellos puedan desarrollar un cáncer de Cologne o también están implícitos en otro tipo de neoclases. Lamentablemente en nuestro medio todavía no tenemos una forma de poder determinar este tipo de mutaciones primero porque no tenemos un buen laboratorio que lo haga el costo o el acceso a poderlo hacer y en algunos casos también nos falta un poco más de educación principalmente sobre ese grupo que le llamamos grupo de riesgo. Doctor ¿qué tan importante son los hábitos alimenticios quizás la carga de estrés los estados emocionales? Últimamente se escucha decir que estos son factores que se influyen mucho a que una persona pues esté predispuesta a un cáncer inclusive a que de presentárselo emocionalmente le afecte de tal forma de que prácticamente su estado de salud sea grave. A ver voy a empezar con el primer tema que usted tomó la alimentación. Lamentablemente ahora vivimos en un medio muy acelerado donde obviamente tratamos de cumplir por decirlo de esa manera con un horario habitual en nuestras obligaciones. Eso hace que lamentablemente a veces no tengamos el tiempo suficiente como para tener una alimentación adecuada y sana y buscamos las cosas que son más rápidas. Comidas que son saturadas comidas que a nosotros le llamamos comidas chatarras de fácil acceso pero que verdaderamente a veces no cumplen con lo ideal en lo que viene a ser la nutrición. Una mala alimentación produce un estrés oxidativo y no solamente hablamos de cáncer sino que también hablamos de otro tipo de enfermedades que pueden estar inmersas. La misma Organización Mundial de la Salud ya años atrás ya había anunciado que el consumo excesivo de productos procesados de cárnicos hablando de los embutidos puede tener una injerencia en el desarrollo de ciertas enfermedades neoplásicas. La alimentación cuando es excedida en alimentos grasos o en carbohidratos y harinas eso también puede predisponer a alteraciones oxidativas dentro de la célula que pueden degenerar en cambios que podrían conllevar a este tipo de enfermedad. En relación al estrés bueno ahí existen muchas teorías de que el estrés predispone o no predispone lo que sí se puede hablar es que obviamente un estrés emocional laboral va a producir una serie de desregulaciones internas en el organismo y se habla de que inclusive el sistema inmune puede deprimirse lamentablemente cuando sometemos a una persona a un exceso de estrés y la alteración del sistema inmune acarrea una serie de cambios y que bueno se habla de que por allí puede haber una vía que pueda estar ligada obviamente sumando otros factores al desarrollo del cáncer es decir el estrés por sí solo no me va a generar un cáncer de manera directa. Doctor ahora queda muy claro de que hay ciertos factores que son que influyen mucho en el desarrollo de un cáncer pero ¿qué pasa con los niños? yo conozco muchos casos doctor Lunda de que niños de 6-7 meses ya presentan un cáncer ¿qué pasa con estos casos? Bueno normalmente los niños con neoplasias que adquieren al nacer pueden estar ligadas a ciertas alteraciones genéticas como yo le había dicho previamente ahí hay un gen por ejemplo que puede estar ligado a este desarrollo como es el gen del retinoblastoma ahí hay una alteración que normalmente la tienen los padres no significa que ellos van a generar el cáncer pero la pueden transmitir y si ese gen se asocia a otro por parte de la madre el producto ya nace con esa predisposición y desarrollar si bien es cierto también sabemos que las leucemias y los linfomas son frecuentes principalmente en edad infantil en la infancia puede estar ligado a ciertos factores que pueden ser propios del huésped en el caso de la criatura o enlazarse a ciertos genes alterados que si bien es cierto están dormidos en los padres pero en el momento de los niños se activan de forma automática Doctor ¿qué pasa con el tema de prevención? Ustedes siempre recomiendan hacerse exámenes o estudios médicos ¿cara qué tiempo uno debería hacerse estos estudios para determinar quizás un cáncer de manera inicial? Buena pregunta y esto es algo que nosotros venimos siempre peleándolo principalmente con el núcleo familiar porque obviamente el paciente con cáncer ya tiene cáncer o sea ya yo ya no puedo hacer absolutamente nada más que manejarlo pero sobre el grupo familiar si tengo que actuar lo ideal es que toda persona debe de hacerse por lo menos un chequeo anual completo y en pacientes con predisposición eso ya va a depender del médico que está bajo el cuidado del paciente la rutina de hacerlo trimestral cuatrimestral o semestral pero el chequeo tiene que ser básico el varón tiene que serlo obviamente con la evaluación urológica la radiografía de tórax un eco de abdomen y los exámenes complementarios mientras que la mujer principalmente por encima de los 39 años tiene que ser siempre con su mamografía y eco de mama y toda mujer con actividad sexual su papanicolado de forma anual con su chequeo obviamente ginecológico esto como para tratar de evaluar previamente grupos de riesgo encontrar lesiones tal vez tempranas que favorezcan la curación de ese paciente pero creo que el médico familiar tiene que estar siempre ligado a este grupo y recomendar los chequeos básicos que verdaderamente necesitan doctor honda para finalizar la entrevista ustedes como hospital realizan campañas de prevención para la lucha contra el cáncer normalmente normalmente nosotros cada seis meses nuestras unidades la unidad de pastología la unidad de ecología las unidades de medicina interna neumología siempre están celebrando este tipo de campañas a través de casas abiertas justamente para hacer algo de educación al paciente y al grupo familiar sobre el control o la prevención de este tipo de enfermedades doctor muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana doctor honda muchas gracias bien este fue el diálogo junto al doctor luis honda quien es oncólogo clínico hablamos precisamente del día mundial contra el cáncer que se conmemora el domingo 4 de febrero más adelante nosotros también tendremos información y también conversemos vamos a hablar sobre esta temática porque es importante lo que dijo el doctor siempre a nivel familiar realizarse estudios exámenes médicos para determinar incluso para diagnosticar tempranamente un cáncer